¿Saben cuánto nos ahorramos? Se quejan los del Poder Judicial porque es posible, quién sabe qué decidan los diputados que les quiten privilegios que no van a afectar a los trabajadores, repito, sino a los de arriba por 15 mil millones que se pueden utilizar para becas y para salud y para necesidades que se tienen en los estados Mi propuesta, si me pidieran opinión se tienen esos 15 mil millones ¿Dónde hacen falta? Yo diría, becas para niños pobres, de nivel básico Pero, ¿podrían otros decir? A ver, mejor, en una construcción federalista vamos a distribuir los 15 mil millones entre las 32 entidades federativas y que se entregue la parte correspondiente para hacer una obra importante en cada uno de los 32 estados Eso sería también Son 15 mil millones, pues les alcanzaría para como 300 millones Más o menos No, más Casi 500 Entonces Para hacer el puente que hace falta La potabilizadora ¿Qué iba? Que estos son 15 mil millones ¿Saben cuánto nos ahorramos? Hasta ahora Porque viene todavía a resolver lo de Papantala Lo del reclusorio de Papantala Pero en los primeros acuerdos nos hemos ahorrado 10 mil millones de pesos cancelando los contratos leoninos que habían originalmente de los reclusorios Así como los hospitales entregaron los reclusores ¿Y cuánto nos ahorramos también en los gasoductos? ¿Y cuánto nos ahorramos llegando a un acuerdo en el caso del mantenimiento de las carreteras? ¿Y cuánto nos vamos a ahorrar en el caso de los hospitales? ¿Y cuánto nos vamos a ahorrar revisando las tarifas o la contraprestación de los que tienen las concesiones de los aeropuertos? ¿Cuánto nos hemos ahorrado de evitar el huachicol? Fíjense ¿Por qué? Sí funciona la economía moral No hace falta aumentar impuestos Ya son 5 años sin aumentos de impuestos Se van a quedar sin choferes sin chef sin jardineros sin todas las canongías Ya no se van a poder hacer cirugía plástica Y ahí están los institutos de asuntos jurídicos de la UNAM y los colegios de abogados defendiendo eso Vergüenza les debería dar estar defendiendo esos privilegios